Bueno, Gustavo, habíamos prometido hablar con otro campeón del mundo, con Alexis McAllister. Gracias Alexis por hablar con nosotros. Es raro decir que sos campeón del mundo, pero es tu primera Copa América, ¿o no? Sí, sí. Bueno, en principio, buenas tardes. La verdad que sí, mucha gente capaz que relaciona a todo el grupo del Mundial con el grupo de la Copa América, porque en verdad fue bastante similar. Pero bueno, yo soy uno de esos que no estuvo en la Copa América anterior y que está muy contento de poder estar acá y con muchas ganas de sumar otro título, obviamente. Arrancaste al revés, entonces, vos. Primero con lo que puede ser más difícil o más histórico, más allá de que viste que la Copa América 2021 le sirvió a este grupo como para desbloquearse. Vos jugás tu pequeña batalla personal, que es ganar un título que no tenés. Sí, sí, seguro. Como vos decís, creo que la Copa América de 2021 fue el principio de todo esto, ¿no? De cómo este grupo se fue formando, se fue haciendo cada vez más ganador. Y bueno, nos tocó ganar el Mundial. Y ahora sí, a ver, yo siempre dije que en los lugares donde estoy me gusta ganar. Obviamente el camino es muy importante, somos muy conscientes de que disfrutamos todos los días acá y eso también suma mucho, pero la ilusión de ganar una Copa América para mí sigue estando ahí. ¿Te acordás de dónde viste la final de la Copa América 2021 en el Maracaná? ¿Dónde estabas o no? Bueno, la vimos en Japón porque yo fui a los Juegos Olímpicos, que bueno, como en ese momento no me había tocado estar en la Copa América, hablé con Brighton y ellos me dieron la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, así que la vimos todos juntos, todo el grupo en una pantalla grande, con todos los compañeros, todo el cuerpo técnico, así que fue un momento muy lindo que disfrutamos. ¿Y ahí te imaginabas que te iba a llegar esto? Porque la verdad es que ya si estabas en los Juegos Olímpicos es un paso previo que si bien uno no festeja hasta que está, capaz te das cuenta que ya ibas a llegar a la selección. Sí, a ver, a mí me había tocado estar en la selección mayor antes, en mi época de Boca. Después perdí un poco de terreno cuando fui al Brighton al principio, que no estaba jugando y bueno, no me tocó estar. Pero sí, obviamente que siempre fue mi anhelo y las ganas de estar acá estaban y siempre trabajé para eso. Para mí siempre la selección fue muy importante, por eso también en su momento peleé mucho para ir a los Juegos Olímpicos. Y bueno, me da mucha alegría, me da mucha alegría poder estar acá, poder estar cumpliendo sueños, disfrutando con este gran grupo y venimos trabajando muy bien. Bueno, vos ya habías peleado con tu club en su momento para ir a los Juegos Olímpicos. Entendés un poco, no sé, la fuerza que hizo Julián, lo que dijo Dibu. ¿Qué es jugar Juegos Olímpicos? No sé si los chicos te preguntaron los que van a jugar. ¿Es algo especial, es diferente a otro torneo con la mayor? Sí, a ver, yo quizás tuve la mala suerte de que ese Juego Olímpico haya sido en época de COVID. También que capaz los equipos de las selecciones de fútbol no pasan tanto tiempo en la Villa Olímpica como sí pasan todos los atletas, entonces quizás es un poco diferente. Pero sí es una experiencia muy linda y muy diferente a todo. No tiene nada que ver con un Mundial. Después de la Copa América te diré si tiene que ver con la Copa América o no. Pero la verdad que se vive de forma diferente. El ambiente que hay es espectacular. poder cruzarte con grandes estrellas, con gente de todos los países es algo que es una experiencia muy linda. Ojalá que los chicos que vayan puedan disfrutarlos y obviamente entiendo las ganas y la fuerza que ellos hacen con sus clubes porque al final no es obligatorio y al final también el club tiene que pensar un poco en la cabeza del jugador. Eso la gente no lo sabe, a veces la gente piensa que depende de los jugadores, pero los clubes son difíciles, son muy difíciles para todas esas cosas. Sí, obvio, y no solo para nosotros. Si vos te fijás el otro día estaba viendo en la selección de Francia que Henry salió a dar una prelista y a los tres días le dijeron que ciertos jugadores... Le bajaron todos. Le bajaron muchos jugadores. Entonces es un problema general, es algo que quizás estaría bueno sentarse y hablarlo porque, como te digo, es una experiencia linda y que todos los jugadores deberían tener esa oportunidad de estar si es que el técnico quiere. Así que sí, me parece que es un tema importante. Obviamente imagino que no es fácil, imagino que para los clubes también es difícil. Pero bueno, estaría lindo que los clubes tengan esa obligación de ceder y dejar a los jugadores disfrutar de una experiencia tan linda. No pasó mucho tiempo de aquellos Juegos Olímpicos, sin embargo en tu carrera pasó un montón de cosas. A ver, sos el 10 de Liverpool, uno de los equipos más grandes del mundo. ¿Cómo transitaste todo este año? Porque te asentaste casi inmediato. Hasta pareció que te adaptaste más rápido al Liverpool que al Brighton. No, eso pasó seguro. ¿Pasó? Eso sí pasó porque, bueno, creo que también voy a... A ver, los tres años que yo pasé en Brighton obviamente me ayudaron mucho a que yo me pueda sentar rápido en Liverpool. Y creo que hay diferentes factores por los cuales me adapté muy rápido. Y uno de esos es por la forma en la que el club te apoya, por la forma en que la gente que está dentro del club te trata. Tanto los compañeros como la gente del estadio. ¿Funciona bien? Funciona bien. Todo, todo. No parece uno de esos grandes clubes donde hay grandes egos, sino que todos son muy tranquilos. Intentan ayudarte en todo lo que pueden. Hay gente para lo que necesites. Y bueno, creo que desde ese lado me ayudó mucho a sentarme muy bien. Después, obviamente, adentro de la cancha es todo distinto porque afuera puede estar todo muy lindo, pero hay que rendir adentro. Y bueno, la verdad estoy contento. Creo que me ha tocado jugar en varias posiciones, en una que otra posición nueva. Y lo disfruté mucho y estoy muy contento de estar en un club tan grande como Liverpool. ¿Cómo fueron los últimos días del club en Liverpool? ¿Qué te acordás de esos días? ¿Habló algo con vos? Él tenía un cariño muy especial por vos. ¿Cómo se transitaron esas semanas en las que se hablaba de Liverpool? Por lo menos en Argentina todos los días. Porque lo despedían los empleados, porque se viralizaba algo del club con ustedes. ¿Qué te quedó de esos días? ¿Pudiste hablar algo con él? Sí, fue muy emotivo. Como vos bien decís, los jugadores con todo el cuerpo técnico y toda la gente del club tuvimos una especie de asado en el que compartimos con ellos. Se les entregaron regalos y se los despidió de la forma que ellos lo merecían. Pasaron mucho tiempo en el club. Son leyendas de ese club. Y bueno, desde nuestro lado simplemente agradecer, obviamente, que en un momento nos dimos un abrazo. Y él me dijo, es una lástima que hayamos compartido solamente un año. Pero bueno, me dio mucha confianza de cara a todo lo que viene. Porque me dijo lo que yo sabía también, que estaba en el club correcto para seguir creciendo. Así que me pone muy contento. Lo he visto en estos días también, en la final de la Champions y se lo ve disfrutando. Así que eso también es importante. Que después de 8 o 9 años de un trabajo tan duro, pueda estar disfrutando de su vida y con su familia. ¿Hablaste con el técnico nuevo, con Slot, o todavía no? No, todavía no tuve la posibilidad de hablar. Sí, he hablado con gente del club. He hablado con Marco Cenezi, por ejemplo, que él lo tuvo en Feyenoord. Claro. Y me dio muy buenas referencias. Mi hermano Kevin, que lo enfrentó también en alguna Copa Europea. Y me habló muy bien sobre sus equipos. Así que, nada, con muchas ganas. Con muchas ganas de empezar a trabajar con él. De empezar a trabajar esta temporada que se nos viene, que es muy importante para nosotros después de la Copa América. ¿Qué te genera a vos que surja el rumor de que el Real Madrid está interesado? ¿Qué te sigue? Uno de los clubes más importantes del mundo. ¿Qué te genera? No, a ver. En principio, obviamente, orgullo. Bueno, como vos decís, es uno de los clubes más grandes del mundo y eso lo respeto mucho. Pero lo dije el otro día, no me gusta hablar sobre supuestos. Obviamente que si hay algo que es real y ellos se sientan a hablar con Liverpool, hablaré de lo que sea. Pero mientras tanto, tengo mucho respeto por el Liverpool. Estoy muy contento del Liverpool y creo que no debería dar lugar a esas especulaciones. Entonces, cuando hablamos de vos, sos una especie como de todocampista. Jugás en todos los puestos de la mitad de la cancha. Es la verdad, hasta en la selección. ¿Vos te sentís cinco en la selección argentina? Hablando de lo táctico. ¿O qué te sentís? Sentís que sos el que te parás ahí después de lo que fue Qatar. En Qatar estaba más de interno, más que de cinco. En eso se para más de cinco. Post-Qatar. ¿En qué posición de la cancha te sentís vos acá? Es raro, es raro. Pero, si te digo, la verdad no siento tener una posición fija. Si bien, como vos decís, después del Mundial he jugado mucho de cinco. No sabría decirte, no sabría decirte. Son dos posiciones que me gustan mucho. Sé que el técnico, en cualquiera de las dos que me necesite, sabe que lo puedo hacer. Y bueno, después es una cuestión de ir entendiéndose con los compañeros y de ir entendiendo el juego. Creo que lo hemos hecho con Enzo. Hemos estado variando bastante en esas posiciones. Él arrancando como interno y yo como cinco. Y cambiando mismo en el partido. Así que sé que no tengo una posición fija. Me gustan las dos posiciones. Y lo único que quiero, obviamente, es poder estar adentro de la cancha. ¿Cómo lo viste al cuerpo técnico Ascaloni? Reencontrarse. Que quizás las dudas de él hayan quedado atrás. Y que ahora llegue a la Copa América y estén todos bien. Divo, el otro día habló con nosotros y dijo, bueno, lo increíble de estar acá es que cuando estamos acá están todos contentos, felices. Se palpa lo mismo que se palpaba en el Mundial. Torneo de truco, entrenamiento exigente, pero después tranquilidad. Sí, obvio. Obvio, las cosas se siguen dando de la misma forma. Estamos, obviamente, muy contentos de que siga siendo nuestro líder, que esté con nosotros. Yo siempre tuve palabras de agradecimiento para con él. Y así será para siempre. Así que es una persona muy, muy importante para el grupo. Todos lo sabemos. Y, obviamente, como grupo, estamos muy contentos de estar juntos nuevamente, de pasar tanto tiempo en una preparación que quizás es un poco rara, ¿no? Porque hay jugadores que han tenido 10 o 14 días libres. Otros, como Nico González o el chino, que jugaron hace tres días y están con nosotros. Pero sí, estamos muy contentos, trabajando muy bien y preparándonos para lo que sabemos que va a ser una Copa América muy dura. Ahora, parece ser una Copa América más difícil que la de 2021. Bueno, Divo dijo que el formato es más difícil, porque antes eran 10, ahora son 16. Hasta el grupo se verifica menos por grupo. ¿Con más candidatos? Sacar Argentina, que todos sabemos que es uno de los candidatos. ¿A quiénes ves con más candidatos? Está más parejo todo, hay buenos equipos. Sí, la verdad que si te fijas, sobre todo en los últimos meses, equipos como Uruguay, que se están haciendo muy fuertes. Ecuador es otro equipo. Colombia, que ha dado y demostrado en la última fecha FIFA, sobre todo, que va a competir y que están muy bien. Brasil, obviamente, es la misma selección de siempre, con grandes jugadores. Vinicius está muy bien. Sí, Vinicius, todos los jugadores que tienen, la verdad que los respetamos muchísimo y sabemos que son una gran selección. Así que, como vos decís, creo que hay muchos candidatos y va a ser una Copa América muy dura. Seguro. ¿Hay que tener cuidado con el primer partido? Porque mira, Argentina en Copa América 2021. Igual si termina igual que las otras, creo que firman todos, no ganan el primer partido. No, si perdemos el primer y no dicen que salimos campeones, lo firmamos acá. Pero obviamente no es lo ideal. Lo importante es que podamos empezar de la mejor manera, con una victoria. Y para eso estamos trabajando. También tenemos un partido que va a ser lindo contra Ecuador para la preparación. Así que estamos muy enfocados, siempre disfrutando y entrenando con una sonrisa, que eso creo que también es importante para llegar bien. ¿Tiene más variantes el plantel inclusive con niveles más parejos que en el Mundial? A ver, si incorporo Gio, que no estuvo en el Mundial, Gio Lochelso, Nico González. Y aparte capaz que Lautaro, para eso la tienen inclusive más continuidad o está mejor. Lautaro ya tenía continuidad pero tuvo ese problema en el tobillo. ¿Da la sensación de que ahora el abanico se abrió un montón? Sí, a ver, capaz que en otros momentos, como decís, algunos jugadores no tenían la continuidad que tienen ahora. Pero aún así siempre tuvieron la misma calidad y siempre rindieron de la misma forma a la selección. Así que creo que es importante tener esa pelea sana por el puesto. Y como te digo, tenemos grandes jugadores, un gran grupo y confiamos mucho en nosotros. Sabemos que si nosotros estamos bien podemos pelear y ganarle a cualquiera. Así que esa es la idea. ¿Cómo toma el grupo con un técnico que tiene las cosas más allá de las claras? Es frontal con todo lo que dice y piensa. Que fíjate si hay opciones que, por ejemplo, tuvo que dejar afuera a Pablo Dybala. Alguien querido, un gran jugador, con jerarquía. ¿Cómo toma el grupo todo eso, digamos? ¿No les permite relajarse, básicamente? No, obviamente. Sabemos que Lionel es una persona muy frontal, muy honesta. Que todo lo que hace, lo hace por el bien del grupo. Como decís, Pablo es una gran figura a nivel mundial. Es una figura para nosotros. Y capaz que mucha gente no se lo esperaba. Pero bueno, todavía la lista tampoco está cerrada. Queda bastante tiempo. Y bueno, estamos seguros de que el técnico va a ser lo mejor para el equipo. Al final es el que toma las decisiones. Para eso está. Sabemos que también para él es duro, como lo dijo. Pero bueno, confiamos en él y queremos lo mejor para el equipo. Te hago las últimas dos preguntas. Seguís el fútbol argentino cuando podés, ves algo. ¿Cómo lo ves a Boca? ¿Cómo es el mediocampo de Boca? Bueno, vos estuviste ahí. ¿Cómo lo ves a X y a Medina? No, bien. La verdad que bien. Creo que en el último tiempo han mejorado muchísimo. Creo que se está viendo un Boca diferente. Pero bueno, es como todo, ¿no? Boca es un mundo complicado. Y hay que saber lidiar muy bien con eso. Pero bueno, los chicos creo que lo están haciendo muy bien. Son los dos que me nombrás quizás. Chicos que están en la mira de todo el mundo. En los que yo en su momento también hablé muy bien. Porque creo que son grandes jugadores. ¿Y qué te gusta? Sí, los dos. Los dos, Medina también. Zenón creo que también arrancó de gran forma en Boca. Así que sí, contento, contento por ellos. Creo que tienen mucho para darle a Boca. Y creo que son jugadores que también pueden representar a la Argentina fuera del país. Así que lo mejor y lo más importante es que sigan creciendo. Que lo sigan haciendo de la misma forma. Que sean profesionales. Y como te digo, me pone contento que le esté yendo bien. La última. Acá lo tenés al Colobarco, que encima fue Brighton. ¿Hablaste con él en ese momento? ¿Hablas ahora? ¿Qué le decís? Hablé un poco la última fecha en marzo. Hablamos un poco sobre el club, obviamente. Pero bueno, él es un chico que capaz es bastante callado. Tampoco hablamos demasiado. Y bueno, lo importante es que él pueda disfrutar y seguir creciendo como los otros chicos. Es muy joven, tiene un talento increíble. Tiene una personalidad muy imponente. Sobre todo dentro de la cancha. Así que nada, desearle lo mejor. Él sabe que cualquier cosa que necesite me puede escribir o lo que sea. También está con Facu Bonanotte, que es un chico con el que yo compartí. Que tengo un aprecio muy grande. Así que me pone contento que les esté yendo bien. Y espero que sigan de la misma forma. Bueno, Alexis, querido, muchas gracias. Vas por tu primera Copa América. Pero ahora con tres estrellas, por lo menos. Sí, sí. Bueno, ojalá que sea una Copa América linda en lo individual. Y sobre todo en lo grupal, que lo más importante es ganar. La Argentina te va a estar siguiendo. Muchas gracias. Alexis McAllister, compañeros. El 10 de Liverpool en la previa de la Copa América 2024. El 10 de Liverpool en la previa de la Copa América. Gracias. Gracias.